Eduardo Antonio Eduardo Antonio ¿Cuál es tu mensaje para los cubanos donde quiera que estén? Ser siempre cubanos No perder la esencia Saber de dónde venimos Y por qué venimos Y de dónde salimos Yo tengo ahora una casa espectacular Pero yo amaba mi casita Esa humilde Donde nací Y tanto la amaba que en esta casa espectacular Que tengo El cuadro más lindo Es el de esa casita Que me lo pintó mi gran amigo Ernesto, un pintor de mi pueblo Que jugó conmigo desde niño Yo le dije, píntame Píntame mi casa vieja Porque esa es la que me hace llorar Esa es la que me emociona Esa es la que me trae todos los recuerdos de mi familia De tumbar mangos en el patio De robarnos una gallina en una serenata Para hacer un arroz con pollo Mi papá cantando con los amigos Y tocando la guitarra y tomando ron Los cubanos pueden perder la esencia En general Pero los artistas cubanos Y ahí voy a hacer un paréntesis El consejo que le doy es que Mantengamos el código El código de ser artistas De cuidarnos unos a otros Ya tenemos bastante Con la opinión pública Tenemos bastante con la prensa Con los que nos quieren Y no nos quieren Entre nosotros No podemos defraudarnos No podemos desalmarnos No podemos exponernos Tenemos que tener un código Código de privacidad De respeto Yo sé cómo es aquí Posiblemente cada uno de los artistas Que están Yo sé cómo son Pero para mí Siempre serán Artistas Y figuras Y estrellas No me importa la vida personal De nadie Eso que lo diga otro Pero yo como artista Nunca lo voy a decir De un compañero Jamás Voy a exponer a un compañero mío De su forma Y de su vida privada ¡Suscríbete al canal!